Y la investigación también de alguna manera es un viaje A veces en este oficio confundes realidad con ficción ¿Quién lo trae por acá? Asesinar a una abriga Encuentre pura y pura en la cárcel Cuando un millonario es asesinado, todo está a sudar sospechoso De pronto, un curso entero se volvió en verdadero psicópata Si no lo han encontrado no es por incompetente Es porque simplemente no lo están buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!